Hola que tal, muy buenas a todos, me voy a explicaros como configurar NoIP en vuestra red. Lo primero que tendréis que hacer será entrar en la página de NoIP y registraros. Una vez dentro estaréis en este panel y aquí tendréis ya creado vuestro host. En este caso no tengo creado ninguno así que le voy a dar a añadir hostname. Lo primero que nos pregunta es el nombre del host. En este caso voy a poner Diego Little Lion como ya podéis imaginar. En dominio podéis coger cualquiera de estos gratuitos. En este caso voy a coger este de DNS. Y aquí nos pondrá nuestra IPv4 address. Esta no es la privada, no pongáis aquí la privada porque no va a funcionar. Tienes que poner la pública. Para esto ya tenéis herramientas como GeoIPtool que tenéis subido en el canal. Os lo dejaré en la parte superior derecha. Clicáis. Y os lleva directamente al vídeo. Una vez ya puesto el nombre le damos a crear. Y ya estaría ok. Siguiente paso. Nos vamos a la configuración de nuestro router. Entramos. Y tendréis que buscar el apartado de apertura de puertos dinámica. Aquí tendremos que agregar los puertos que queramos abrir. En este caso yo voy a agregar como podéis ver el puerto 80. Le damos a activado. Y a aplicar. Ok. Siguiente paso. Volvemos otra vez a avanzada. Y a reenvío. Si no se aparece como reenvío se aparecerá como NAT. Le damos a reenvío. Le damos a agregar. Y aquí si que podéis ver nos pregunta la dirección IP local. Ok. Local. Si en Windows no sabéis como se mira vuestra IP local. Windows R. En Windows 10. Y en Windows 8 creo que también. Si no le dais aquí clic derecho. Ejecutar. CMD. IP config. Y aquí lo tenéis. Dirección IPv4. IPv4. Y este de aquí. Ok. Vamos aquí la 204. El puerto inicial 80. Puerto final 80. Puerto final 80. Puerto inicial 80. Y puerto final 80. Protocolo. Podéis poner TCP o UDP. Y si no os dejáis ambos. Y listo. Activado. Y agregar. Yo como veis ya lo tengo. Agregado. Lo activo. Y aplicar. Ok. Ya si ves que voy muy rápido. Y tienes alguna duda. Podéis contactar conmigo por las redes sociales. Por el blog. O por los comentarios de este vídeo. Dicho esto. Continuamos. Una vez hecho eso. Nos tenemos que ir al apartado de. DNS dinámico. Ok. Yo ya estoy aquí abierto. Porque esto por defecto. Sale como tipo texto. Y se ve. Tanto el email. Como la contraseña. Y no me apetece. Así que le tenéis que dar. Activado. Provedor de DNS dinámico. No IP. El email. Con el que os habéis registrado. En no IP. La contraseña. Con el que os habéis registrado. En no IP. Y el nombre de equipo. Esto en realidad no se sabe. Si es que mi router. Lo traduce mal. Porque puede ser. Eh. Será name host. Que sería. El host. Que hemos puesto aquí. Pero si es nombre del equipo. Sería. Este de aquí. Este que tenemos aquí. Así que he puesto este. Y así va a funcionar. Segurísimo. Así que le voy a dar a aplicar. Y pues acaso. Meto aquí un cortecito. Por si se ve. Pues los datos. Ok. Ya lo tengo aplicado. Ahora lo que tenemos que hacer. Es. Ya hemos abierto. Tanto los puertos en el router. Y ya tenemos creada. El host. Con no IP. Ahora faltaría tan solo. Abrir. El puerto. En el firewall de windows. Cuando instaláis SAMP. Por ejemplo. Lo tengo aquí. Y iniciáis apache por primera vez. Os pide que. Eh. Se añade una excepción. En el firewall de windows. Si cancelasteis. O le dijisteis que no. Pues lo tendréis que abrir ahora. Ahí entramos en el firewall de windows. En la parte izquierda. Configuración avanzada. En la parte izquierda. En la parte izquierda. Otra vez. Reglas de entrada. Y aquí lo podéis ver. Apache. HTTP. Server. Si os sale así tachado. Como tengo aquí. Del arma 3. Ok. Le dais clic derecho. Propiedades. Y le dais a permitir la conexión. Y después. A aplicar. Ya lo tengo puesto. Como podéis ver. Tanto el protocolo. TCP. Y el UDP. Así que. Ya estaría configurado. Ahora vamos otra vez. No IP. La parte izquierda. Device Configuration Assistant. Elegimos. El host. Le damos a siguiente. Aquí nos pregunta. Por la marca. De nuestro router. Por el modelo. Es un CBN. CBN. He dicho. CBN. Ahí está. Y que queremos montar. En el servidor. En este caso. Es un web server. Ok. De Apache. Le damos a siguiente. Y aquí nos pregunta. Si. El. El equipo. Siempre está corriendo. En la red. Si le dais que si. Os va a pedir que instaléis. Una herramienta. Que se llama. Duck. No IP. Que básicamente. Lo que hace. Es estar mandando. Todo el rato. A los servidores. Tu IP. Pública. Eso. Está corriendo. Todo el rato. En segundo plano. Y como que. No hay ganas. Que esté corriendo. Todo el rato. En segundo plano. Así que. Lo que podéis hacer. Es. O descargarlo. Y abrirlo. Una vez. A la semana. O así. O. Cuando os cambie. La IP. Lo veis. Con. Con la página. Que os dije. Con Geo IP Tool. Venís aquí a la página. Cogeis. La ponéis. Y listo. Y así. No tenéis que instalar. El programa. Ni nada. Así que. En este caso. Como no quiero instalarlo. Le doy a no. Y aquí. Nos pregunta. Que si podemos. Entrar. En el. Dispositivo. Por dispositivo. Se refiere. Al router. Ok. Le damos a que si. Y como veis. Ya nos pide aquí. Que configuramos. El. Dns. De nuestro router. Que es lo que hemos hecho. En el paso anterior. Antes del firewall. Como ya te hemos hecho. Le damos a siguiente. A seguir bien. Nos dice. Los puertos. Que utiliza. Por defecto. Apache. El 80. Y el 443. Ahí lo podéis ver. Lo tengo encendido. Por cierto. Le damos a siguiente. Y nos dice. El puerto. Que va a ver. Si esta disponible. De este host. Le damos. Y aquí dice. Puerto abierto. Bien. Pues. Magnifico. Le damos a siguiente. Y ya aquí. Nos dice. Que esta configurado. Correctamente. Lo que vamos a hacer ahora. Va a ser. Eh. Podemos entrar ya. En la página. Pero primero. Voy a cargar. Una página. Porque. Lo que. Básicamente. Todo puesto ahora. En el servidor. Apache. Es esto. Y como que no. Así que. Un momentito. Meto aquí. Un corte. Y cargo. Contenido. La página. Ok. Ya ha vuelto. Ya he cargado contenido. Así que. Entramos en la página. Y como podéis ver. Ya tenemos. Nuestra página. Completamente. Disponible. Desde cualquier punto. De internet. De internet. Si ahora. Lo que. Cerrar. Cerrar. Para siempre. Pues. Sería. Básicamente. Borrar. El host. Ok. Desde aquí. Desde la X. Y ya estaría. Borrado. Si lo que queréis. Es que nadie pueda entrar. Porque. Estáis aún. Construyendo. La página y demás. Pues. Os vais al router. Y cerráis los puertos. O venís aquí. Y apagáis. El servidor. Le damos aquí. Un F5. Y como podéis ver. Se queda cargando. Porque no acaba de resolver. O sea. No acaba de resolver. No. No acaba de conectarse al servidor. Pues. Si ahora hacéis un pin. Vais a ver. Que sí que resuelve. La IP. Sí que resuelve. El DNS. Pero no se puede conectar. Al servidor. Ahí lo podéis ver. Si lo vamos a encender. F5. O refresh. Entonces. Ahí está. Y nos carga. Sin ningún tipo de. Problema. Así que nada chicos. Un tutorial. Un poquillo diferente. Lo que suelo traer. Es muy sencillo. Que hayáis visto. Que entramos en muchas partes. No tengáis miedo por hacerlo. Y demás. No pasa absolutamente nada. Y como ya he dicho antes. Si estáis alguna duda. Contactad conmigo. Por los comentarios. Por las redes sociales. O. Vía email. Por el blog. Ok. Pues nadie conoce el blog. Se lo enseño aquí. Este no es. Perdón. Littlelion. . Blogspot. . . Creo que lo he visto bien. Correcto. Y aquí en la parte izquierda. Pues podéis entrar. Ponéis vuestro nombre. Por race. Ponéis vuestro correo. Y el mensaje. Que me queréis mandar. Le dáis enviar. Y yo respondo. En un plazo de. Un día. Dos días. Máximo. Así que nada chicos. Hasta aquí. El video de hoy. Si os ha gustado. No queréis perderos. Suscribiros al canal. Que hagas con sus likes. Y sugerencias nuevos. En el próximo video. Hasta la próxima.